El Perfumerías Avenida revalidó anoche el título de liga para conseguir además el ansiado triplete nacional. El primero de su historia. Las azulonas levantaban el trofeo que acredita a las charras como mejor equipo del país después de lograr la Copa de la Reina y la Supercopa. El sueño de toda la temporada se hizo por su realidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la imagen de la felicidad de un equipo y una afición que sufrió mucho, pero que al final consiguió su objetivo. Martones, buenas tardes. ¿Qué tal, Nati? Muy buenas tardes. Pues sí, sufrieron de lo lindo, como se suele decir, porque Girona no lo puso nada fácil, pero al final las azulonas consiguieron la victoria. Un triunfo para cerrar una temporada de ensueño con un partido soberbio ante un conjunto catalán que se acabó rindiendo ante un pabellón de Birchburg completamente entregado. Las locales se la jugaban a cara o cruz en el duelo definitivo de la final y ante su afición no fallaron en el día clave. 67 a 46 para un conjunto charro que liderado por Milovanovich no dio ninguna opción. Su MVP supuso el punto y final a una campaña para el recuerdo en tierras almantinas. Estos son los días que no te olvidas en la vida. Ha sido un año magnífico, no podemos pedir más. No existe palabra para describir toda la felicidad. Ganar aquí yo creo que tiene un sentimiento especial y ha sido increíble. Salamanca, es mucha Salamanca, la afición, el Winsburg y bueno, yo este equipo. Ellas se merecen por triple motivo, son la imagen de portada de nuestro informativo regional, que hoy arranca con una noticia nacional que nos afecta y mucho. Gobierno y PNV cierran las condiciones para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y esas condiciones tienen cifra, 1.400 millones de euros que reclamaban del cupo vasco. Y hoy también en el Congreso el ministro comenzaba a defender las cuentas del Estado y la contención del gasto. O sea que hemos salido de la crisis que venía de la borrachera del gasto público y ya quieren ir de copas para celebrarlo. Eso es lo que están diciéndonos que volvamos a hacer. Castilla y León también pide mejoras a ese reparto, fundamentalmente en infraestructuras. Los grupos envían a Madrid sus peticiones para el trámite de enmiendas parciales y entre esas peticiones están también la Ciudad y un plan para el Valle de Tobalín. Hay más temas en la antesala del concurso de Bruselas. Nos hemos colado en una clase para aprender a vender vino. El marketing en esto también es fundamental, sobre todo para captar y fidelizar al cliente más deseado, los millennials. Ellos se informan a través de las redes sociales y huyen de la pomposidad que muchas veces acompaña al mundo del vino. Las heladas han afectado mucho a la uva, pero no son las únicas damnificadas. Estos espárragos, a pesar de estar bajo tierra, también sufren las consecuencias. Pero no tanto como los frutales del Bierzo, donde la producción este año se ha fastidiado en un par de días. El tema de la fruta de pepita, como puede ser la manzana y la pera, los daños se pueden calcular a fecha de hoy, al 95 o 100%. Helada y sobre todo sequía, no hablamos de otra cosa en esta primavera. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos traeis cambios? De momento no y de hecho nos vamos de un extremo a otro. Si a la semana pasada la noticia era de las heladas, ahora lo es el calor. Para la lluvia habrá que esperar hasta el viernes. De hecho, pocos cambios mañana tendremos más nubes durante la tarde y también más calor. Las máximas continuarán subiendo, así que no solo rebasaremos los 25 en toda la comunidad, sino que incluso nos acercaremos a los 30. Los Reyes van a inaugurar mañana la exposición Escripta, la más importante para conmemorar el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, pero un día antes nosotros la vamos a enseñar. La Biblioteca Nacional albergará durante un mes 23 de los 2.800 códices más manuscritos de la universidad más antigua de España. Entre ellos está la orden de Alfonso IX, por la que hace 800 años se creó esta institución. Al gobierno le cuesta 1.400 millones de euros que el PNV apoye los presupuestos para el año que viene. Es la diferencia que el Ejecutivo Central devolverá al Vasco por sus aportaciones en los últimos 10 años y además rebaja en otros 500 millones su contribución a partir de ahora. Así consta en el acuerdo que han cerrado esta misma mañana. El gobierno ha conseguido el apoyo del PNV con esta concesión al Ejecutivo Vasco. Se ha fijado la cuantía a devolver por parte del Estado por un importe global de 1.400 millones de euros. Esos 1.400 millones de euros es la cuantía que el Estado devolverá al País Vasco. Por la discrepancia que ambas instituciones mantenían entre 2007 y 2016 sobre el cupo, que es lo que esta comunidad autónoma entrega al Estado para que sufrague las competencias que no tiene transferidas. Además de los últimos 10 años, el acuerdo fija la negociación del cupo para los próximos cinco. Para 2017 será de 1.300 millones a los que se restarán las políticas activas de empleo, dejando esa aportación del País Vasco en 956 millones, una cifra que será la base para el siguiente quinquenio. Supone entrar en un periodo de estabilidad financiera y certidumbre en las relaciones financieras con el Estado. Espero que podamos aprobarlo en esta Cámara y luego ya nos pondremos a trabajar en el próximo, que es el del 2018. Con el apoyo de los nacionalistas vascos, el Ejecutivo se asegura obtener al menos un empate en el debate sobre los presupuestos, lo que le vale para aprobarlos en segunda votación. Y podría alcanzar la mayoría si finalmente convence al diputado de Nueva Canarias. Acuerdo in extremis el día en que los presupuestos generales del Estado arrancan su tramitación parlamentaria con el debate de totalidad. Cristóbal Montoro ha defendido unas cuentas de transición hacia las del año que viene para no perder el norte del empleo. En el Congreso está Eduardo Martínez. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristóbal Montoro ha explicado que estos presupuestos son los primeros de la legislatura y que tratan de enlazar con los del año que viene, del año 2018. Por eso reconoce que la vida útil de estas cuentas que ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados es de seis meses. Para el ministro de Hacienda, el objetivo de estos presupuestos generales del Estado es reducir el déficit, crear empleo y también asegura eliminar cualquier sospecha de incertidumbre sobre la economía de nuestro país. Acerca del rechazo de los grupos parlamentarios de la oposición a estas cuentas, dice Montoro que ese rechazo se debe en mayor parte a cuestiones ajenas a las estrictamente presupuestarias. Y añade Montoro, su objetivo en este arranque de la tramitación no es ganar este debate que se celebra hoy y mañana aquí en el Congreso de los Diputados, sino convencer a todos de que esos presupuestos son los mejores para España. Muchas veces no buscan estos que ya buena parte del rechazo a este proyecto de ley está más relacionado con cuestiones políticas ajenas a nosotros que con el contenido del proyecto. Ni séptimo cielo ni siete plagas. Ni estos presupuestos nos van a llevar directamente a la cima ni nos van a devolver al abismo. Y terminado el trámite de las enmiendas a la totalidad, empezarán las parciales. Los partidos de Castilla y León ya han trasladado a sus compañeros del Congreso las peticiones de nuestra comunidad. Ahora depende de los grupos nacionales, incluirlas o no. Casi todos miran a las infraestructuras, sobre todo las autovías del Duero y la A60. Los populares de Valladolid estudian incluir la petición de la variante de Peñafiel en la autovía del Duero. Obviamente nos gustaría que hubiese una mejor dotación económica para muchas infraestructuras que efectivamente han bajado la inversión en estas cuentas públicas para Castilla y León. El PSOE centra sus esfuerzos en dos infraestructuras concretas, la autovía del Duero y la Valladolid-León. Cantidad de ridículas para tramos de autovía que no van a dar ni para comprar los cascos de los obreros que tendrían que ejecutar esas obras. Solicitan además un impulso a la promoción industrial, sobre todo en Imas de Masí. Ciudadanos debe presentar sus enmiendas sin perjudicar el pacto que ya tiene con el PP a nivel nacional. Alrededor de 15 o 16 enmiendas que nos solicitaron en su momento. Peticiones como más dotación para Ciudad, Numancia 2017 o el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Además de un plan de dinamización para Garoña cuando cierre sus puertas. Podemos también centra sus peticiones en las autovías. Y el tema de la autovía del Duero es una cuestión primordial para conectar lo que son todas las provincias de Castilla y León. Además, ultiman los detalles en Madrid para una enmienda conjunta. Todos los partidos políticos ahora mismo están trabajando en ello para consensuarla y hacerla única. Una enmienda con 15 millones para reabrir la línea de ferrocarril Burgos-Aranda-Madrid. Entre esas obras olvidadas está la nacional 122. Los alcaldes de los municipios afectados por el trazado de la futura autovía A11 a Soria siguen luchando para que el Gobierno de España tenga en cuenta sus alegaciones. Hoy se han reunido con un representante de la Junta de Castilla y León que se ha comprometido a ponerles en contacto con el Gobierno de España que será quien definitivamente tenga la última palabra. El pasado mes de noviembre los alcaldes de los municipios afectados por la futura autovía A11 presentaron ante el Ministerio de Fomento un alegato para reconsiderar el proyecto. Seis meses después no han recibido ninguna contestación. No hemos tenido ninguna contestación. Tenemos aquí las alegaciones con 40 páginas aportadas por personal técnico, no por políticos, que hay que contar con los técnicos en todo caso. Por ahora solo les ha recibido el Secretario General de Carreteras de la Junta de Castilla y León. Nos han estado aplazando en dos ocasiones la reunión con el supuesto Director General de Carreteras del Estado y resulta que al que nos han dado audiencia es con el Director General de Carreteras de la Junta. Piden que se replanteen el proyecto ya que consideran que la construcción de esta autovía por el tramo sur supondría ocasionar serios problemas de circulación y medioambientales. Con una bajada como la de un puerto de más de un 5% de inclinación, que los días de niebla y los días de hielo, eso va a ser producir accidentes, o sea, se va a generar, se quiere hacer una autovía para quitar accidentes y resulta que se va a hacer una autovía que va a producir más accidentes solamente en un tramo de X kilómetros. Además, este trazado supondría más dinero para las arcas del Estado. Y en Burgos se unen contra la Central Nuclear de Garoña. 15 organizaciones ecologistas, políticas y sociales ponen en marcha el foro contra Garoña para reactivar la lucha contra la planta más antigua de la Unión Europea. La primera movilización será una cadena humana en la capital burgalesa el día 19. Sus promotores estiman que el riesgo de reapertura persiste ante la negativa de Endesa a cerrar. Asimismo, denuncian la instrumentalización política del Consejo de Seguridad Nuclear. Un Consejo de Seguridad Nuclear con muy poca credibilidad y, por lo tanto, con una creciente preocupación ciudadana sobre este proceso. Por eso, nosotros insistimos en que lo que hay que hacer es un debate sobre cómo y cuándo se van a cerrar las centrales nucleares. Empezando, lógicamente, por la Central de Garoña, que no puede reabrirse. La Junta sigue a la espera de la querella que la Fiscalía va a presentar contra 21 empresarios y ex altos cargos del Ejecutivo. Ayer la solicitaba formalmente e insiste en que el presidente no puede comparecer sin tener la información. Del asunto hablaba esta mañana la consejera portavoz. Que quien haya cometido algún tipo de acto que no es conforme a derecho, cumpla conforme a lo que determine el juez. Y que esto se resuelva cuanto antes. Aclarar cualquier tipo de situación y, sobre todo, aclarar que para nada se trata de dinero público hasta donde conocemos. Que para nada hay una trama de corrupción administrativa. Porque no hay ni funcionarios ni personal de la administración implicados. Esa petición de la querella por parte de la Junta ha sido calificada por el PSOE como una cortina de humo. Según los socialistas, lo único que busca el PP es evitar que Juan Vicente Herrera comparezca para hablar de este asunto. Una cortina de humo para tratar de, precisamente, ocultar lo que es verdaderamente importante. Que nuevamente el Partido Popular va a rechazar que el presidente comparezca en el Pleno de las Cortes para explicar esta trama de corrupción. Y, lamentablemente, lo va a hacer con la anuencia del nuevo presidente del Partido Popular, del señor Mañuco, demostrando que no hay diferencia entre el nuevo PP y el viejo PP de Castilla y León. Desde Salamanca, esta mañana, el juez Ruz ha insistido en que la cooperación internacional es fundamental para avanzar en la investigación de casos de corrupción como los que se han destapado en España en los últimos años. Ruz pide también la creación de juzgados dedicados exclusivamente a estos temas. Creo que la especialización, fundamentalmente, sirve para una mayor dotación de medios. Lo hemos visto en otras jurisdicciones, como, por ejemplo, la relativa a la violencia de género, u otras, donde una especialización de los órganos ha conllevado una mayor facilidad para pedir luego ayuda a los ministerios o departamentos que nos tienen que nombrar, peritos, auxiliadores en la instrucción, que sí lo tenemos que pedir con carácter general a cualquier juzgado de España. La especialización, fundamentalmente, sirve para eso y para dar una mejor respuesta a fenómenos como puede ser el de la corrupción. En Ávila, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por amenazas graves al alcalde de la localidad de Espinosa de los Caballeros. Las amenazas se venían produciendo desde hace meses y el origen de estas se debe a que los detenidos no estaban de acuerdo con la realización de unas obras públicas en el municipio. Las consecuencias de la sequía para el campo han estado hoy en la mesa de la reunión de asistencia al delegado del Gobierno celebrada en Palencia, la provincia más afectada por la escasez de agua. María José Salgueiro reconoce que la situación es grave e insiste en que ella se está trabajando para sacar adelante una orden de ayudas. No es una orden específica por cuestiones de sequía, pero es una orden que lo que hace es de alguna manera favorecer la falta de liquidez, aunque tenga ese título tan técnico. Y esa orden están trabajando en ella para justamente que pueda paliar esos efectos de la falta de liquidez en la que se puedan encontrar los agricultores en este periodo. Y junto con la sequía ya empezamos a tener más datos sobre las consecuencias de las heladas de finales de abril, han sido nefastas para el campo berciano. Algunos cultivos se han perdido casi al completo, pero hay manzada con denominación de origen que van a tener pérdidas cercanas al 100%. En el caso de la cereza, la cifra de pérdidas no bajará del 70%. No se recuerda en 20 años una helada tan dañina en la fruta berciana. Dos noches heladas a finales de abril que dejan pérdidas de prácticamente el 100% de las cosechas. Lo que es el tema principal que más nos afecta, que es el tema de la fruta de pepita, como puede ser la manzana y la pera, los daños se pueden calcular a fecha de hoy al 95-100%. Así han quedado las cerezas en Corullón, lugar desde donde se promovió la marca de garantía. El fruto ha quedado literalmente calcinado por temperaturas que bajaron de los menos 6 grados. Para su primer año, con el marchamo de calidad, se esperaban superar los 3 millones de kilos. Ahora, un sueño tras la histórica helada. Es una lástima que este año, con el sello de calidad que íbamos a estrenar, nos ha pasado esta desgracia. La agricultura berciana solo tenía un 10% de su producción asegurada contra las heladas esta campaña. Luis San José camina por sus terrenos y comprueba los daños que la mala climatología de los últimos días ha causado en sus cosechas de espárragos. Influido muy negativamente en el espárrago verde, que lo ha quemado todo, y ha reducido la cosecha durante unos días ahora hasta que comienzan otra vez a recuperarse las temperaturas en un 65-70% de producción. Durante cerca de una semana apenas habrá cosecha. Menos afectado ha resultado el espárrago blanco, por estar bajo tierra y tapado con plásticos, pero disminuirá su producción y también su grosor. Al haber menos temperatura hay un poco menos de calibre también. Suele haber un poco menos de calibre, pero la calidad se va a mantener. Aunque la producción se pueda recuperar en unos días, hay que recordar que la campaña del espárrago dura apenas tres meses, entre marzo y junio. A lo mejor este año hay que acabar un poco antes, entre el 10 y el 15 de junio. Unos espárragos los producidos aquí, que hasta se han servido en el bulli y llegan cada día a los mercados. El duero, el río, el clima tan extremo que hay en Castilla, pues imprime un carácter no solo al espárrago, sino a la gran despensa que hay en Castilla y León. Este exquisito producto, que se cultiva en la zona desde hace más de 500 años, se podrá seguir disfrutando a pesar de que la climatología haya hecho mella en su producción. 18 periodistas llegados de diferentes lugares del mundo se dan cita en Valladolid estos días para participar como catadores en el concurso mundial de Bruselas, que se celebrará del 5 al 7 de mayo. Y han aprovechado ese congreso para conocer las denominaciones de origen de Castilla y León. Hoy están en León, allí están probando hasta un total de 27 vinos diferentes de una denominación singular que tiene como uva estrella a la mencía. El mundo del vino sigue teniendo un aroma a elitismo que asusta a los jóvenes. Términos como caldos, cupás, taninos y demás florituras hacen que el trago se le atragante a más de uno. Que sea técnicamente correcto, que es a lo que muchas bodegas tienen miedo, pero a la vez ágil, que sea cercano y que a los jóvenes no les expande, que es a lo que estamos acostumbrados en ciertas ocasiones. Quizá muchas veces nos olvidamos de ir a los sentimientos, de ir a las personas, de trabajar más como personas y nos enfocamos únicamente a la venta. En esta jornada se han dado algunas claves para lograr el milagro del sector, que los jóvenes se acerquen al vino. El problema es que esta franja de población es la más volátil de todas. Los consumidores jóvenes son muy infieles en todos los sentidos. O sea, te utilizan cualquier marca de playero hoy, mañana cambian otros según la moda. Pues yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Entonces es muy difícil fidelizar a los consumidores. Al final, a las bodegas no les ha quedado otra que trabajar mucho en las redes sociales para llegar a ellos. Consideramos que las nuevas tecnologías deben llegar al sector, están ya llegando al sector en sus múltiples formas. Se deben incorporar allí donde todavía no se han incorporado como estrategias de mercado y la Junta de Castilla y León apoyará en todas estas estrategias. Porque el vino no se vende solo y en el concurso mundial de Bruselas también hay hueco para los que se encargan de que se venda más y mejor, también a los más jóvenes. Y hablamos ahora de otro producto de nuestra gastronomía básico, como es el lechazo. En Segovia, hay abierta una investigación a cuatro personas por delitos relacionados con la propiedad industrial y la falsificación. Apenas han pasado dos meses de la operación Lechazo, por la que se etiquetaron irregularmente casi 15.000 corderos. Y de nuevo, otra investigación abierta golpea a este sector importante en Segovia. Hemos colaborado en todo momento con la IGP, con la justicia, en todo lo que nos ha requerido y transmitimos que tenga confianza en el producto y ahora más que nunca porque hoy al haber tanto control más seguro será el propio producto que nosotros estamos produciendo. Se cree que la cadena de valor ha fallado en los mataderos y que los destinatarios finales de los corderos se han encontrado en establecimientos de restauración de la provincia, manchando la buena imagen existente. Pues te fastidia que pasen estas cosas porque nunca es cómodo salir en los propios medios de comunicación por temas de estos. Pero bueno, ha surgido, se está aclarando, que lo que tienen que hacer es aclararlo y por nuestra parte tan solo tenemos que seguir produciendo animales que es nuestro trabajo. La operación ha tenido tres fases y desde Segolechal piden que solo se marquen los corderos de raza churra castellana y ojalada de la zona. Tan solo queremos que se marquen los animales que tenemos propios y no tenemos mucho más que decir. Es la IGP la que tiene que defender esto. A pesar de todo aseguran que ha sido un buen año a nivel de producción aunque no pueden decir lo mismo de los precios. Un último apunte económico, las matriculaciones de turismo. En abril ha caído en Castilla y León y se estanca en España. En nuestra comunidad se matricularon el mes pasado 2.600 coches. Eso supone una caída de casi el 11% con respecto a abril de 2016. En el conjunto del país fueron poco más de 100.000 unidades, un ligero aumento del 1%. Fernando López Miras es ya el nuevo presidente de la región de Murcia en sustitución de Pedro Antonio Sánchez obligado a dimitir tras su imputación en el caso auditorio. Esta mañana juraba el cargo y se convertía con 33 años en el presidente autonómico más joven de España. Afronta su mandato sin pacto de gobernabilidad con ciudadanos y con el compromiso de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y crear empleo. Que se abandonen planteamientos partidistas y donde predomine la verdad y el bien común. En donde todos los partidos asuman responsabilidades y digan en qué lado y de parte de quién está. El Gobierno de España tiene, vicepresidenta, un leal colaborador en el Gobierno de la región de Murcia. Todos estamos llamados a la máxima responsabilidad para saber dar respuestas a los españoles. Estamos llamados a un diálogo político y territorial intenso, sincero y fructífero. Con cada comunidad autónoma y en el conjunto de toda España. El secretario general de Podemos ha asegurado hoy que este mismo mes presentará la moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo hace tras recibir la carta del presidente de la gestora del PSOE en la que Javier Fernández le recuerda que no apoyará su moción y que es inútil repetir los motivos porque ya son conocidos. Fernández le recuerda que no estaríamos aquí si hubiese apoyado la investidura de Pedro Sánchez y le acusa de querer volver de nuevo a esa escena del crimen, pero esta vez como protagonista. El líder de Podemos se lo ha tomado como un insulto. Creo que no es sensato por su parte responder con tanta hostilidad. Estamos planteando la necesidad de sacar al partido más corrupto de Europa de unas instituciones que está parasitando y parece que del PSOE solamente recibimos insultos. Podemos Castilla y León prepara su asamblea de Soria en la que se debatirán las propuestas de las tres candidaturas presentadas hasta la fecha para integrar el próximo Consejo Ciudadano en la región. Estarán en campaña desde el 5 de mayo hasta esa asamblea que dará paso a las votaciones. Hasta el momento hay presentados tres equipos, que es el equipo de Pablo Fernández, Podemos sin Movimiento y otra candidatura que creemos que se llama Sembrando Futuro. Y a partir del 5 de mayo ya se va a iniciar la campaña electoral de las diferentes candidaturas. Llega el momento de mirar al mundo. Europa exige a Londres que garantice de por vida los derechos de los ciudadanos del continente que viven o vivirán en Reino Unido. Es la principal conclusión del documento que desarrolla la postura política pactada por los jefes de Estado este sábado y que hoy ha presentado el jefe negociador de la Unión Europea en una rueda de prensa. La Unión Europea exigirá a Londres que mantenga de por vida los derechos de sus ciudadanos. El mandato elaborado por la Comisión incluye derechos de residencia, garantías en educación y sanidad y reconocimiento de titulaciones y podría afectar a 4 millones y medio de ciudadanos europeos y británicos que viven a ambos lados del Canal de la Mancha. El documento presentado hoy no ha puesto cifra a la factura que deberá pagar Londres ni hace mención a Gibraltar. Duelo de candidatos en la televisión pública francesa a cuatro días de las elecciones. A partir de las nueve y durante dos horas y veinte minutos Macron y Le Pen medirán hoy sus fuerzas ante catorce cámaras. El cara a cara llega en pleno cruce de acusaciones. Macron presenta a su rival como un peligro para la democracia mientras que Le Pen describe a su oponente como el candidato de las finanzas. De momento Macron saca una ventaja de 19 puntos a la líder del Frente Nacional. La excandidata demócrata ha asegurado que el FBI es el responsable de su derrota electoral frente al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta entrevista para la CNN, Clinton ha relatado que iba ganando en las encuestas hasta que el 28 de octubre el director del FBI anunció que se investigaban más correos electrónicos enviados desde su cuenta privada. También ha culpado a la misoginia que, dice, es palpable en Estados Unidos. Es solo una propuesta, pero Europa ya está trabajando para que los padres y las madres puedan disfrutar ambos de un permiso de paternidad de cuatro meses. La legislación ahora es diferente en cada país. ¿Sientes único? Bienvenido. Lo vas a ver claro con nuestro plan Cero Comisiones, la comodidad de la app España Duero Móvil y con nuestros préstamos preconcebidos ágiles. Infórmate en nuestras oficinas España Duero. La propuesta de la Comisión Europea introduce varias medidas. Por un lado, un permiso retribuido de cuatro meses, tanto para el padre como para la madre, y que se puede disfrutar hasta que el hijo cumpla los 12 años. Ahora mismo, en España, la baja maternal es de 16 semanas. La madre elige cómo distribuirlas, porque 10 de esas semanas las puede repartir con el padre. Pregunten a las mujeres cómo se sienten cuando tienen que elegir entre el trabajo y el cuidado de sus hijos. Creo que es nuestro deber ofrecer más opciones, más fáciles, y es decisión de cada persona utilizarlas o no. Esta iniciativa contempla además un nuevo permiso de 10 días para los padres cuando nace el hijo. En nuestro país, desde el mes de enero, ese permiso, que antes era de 15 días, se ha ampliado a un mes. Pero lo que sería una novedad son los cinco días al año que plantea Europa, pagados para cuidar de los hijos enfermos. Solo hemos establecido parámetros generales. Dejaremos que sean los Estados miembros los que decidan si los incluyen en sus legislaciones nacionales. La Comisión Europea quiere que todos estos permisos sean retribuidos al mismo nivel que las bajas por enfermedad. El plan deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, los Estados miembros, para entrar en vigor. La Consejería de Sanidad investiga un posible error en el suministro de una vacuna prevista para niños de 14 años a un bebé de dos meses en Burgos. Saez Aguado ha confirmado esta mañana que la menor ya está en su casa después de haber tenido que estar hospitalizada desde el pasado jueves. Los padres presentaron una denuncia el sábado. Parece que no ha habido un impacto importante y estamos pendientes de que nos ratifiquen esa idea, que no sabemos si es exactamente así, aunque parece que se ha podido producir algún error. Este fin de semana les contábamos la denuncia por agresión sexual presentada por una joven estadounidense contra cinco jóvenes en Segovia. Pues bien, hoy hemos conocido la existencia de otra denuncia de otra joven, esta vez por haber sido drogada por dos de los cinco jóvenes investigados. El juzgado número 3 de Segovia ha abierto una segunda investigación contra dos de los cinco presuntos autores de la supuesta violación múltiple contra una chica americana tras conocer la declaración de la compañera de piso de uno de ellos. La joven ha declarado que un día antes de los hechos denunciados, su compañero de piso pudo introducir sustancias estupefacientes en la bebida de otra joven, amiga de la presunta víctima de la agresión sexual. La chica formuló la denuncia el pasado martes en la Comisaría de Policía Nacional tras conocer lo sucedido a su amiga. Se espera que los denunciados presten declaración ante el juzgado en los próximos días. El Cluster CIVI Soluciones para la Vida Independiente ha organizado hoy una jornada sobre envejecimiento activo y saludable. Se trata de una agrupación de 46 entidades, entre ellas la Junta, que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. En esta jornada se han tratado aspectos como la formación de los profesionales en esta materia o la coordinación entre la Administración Pública y las organizaciones implicadas. Las personas mayores lo que quieren y lo que desean es vivir en clave de derechos, de dignidad, el empoderamiento de las personas mayores, mayor visibilización. Las personas mayores tienen que vivir en esa dignidad, pero también las personas mayores lo que quieren es vivir cuanto más tiempo, mejor, y además en sus entornos, en sus domicilios y en sus hogares. En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, los periodistas salen a la calle. Concentraciones como esta, que hemos captado en Zamora, se repiten por toda España. Hoy son ellos la noticia, los que denuncian el mal estado de la profesión periodística, en la que el intrusismo y los sueldos bajos marcan el día a día de muchos profesionales. Antes de que acabe el año, la Asociación de Municipios del Camino de Santiago va a firmar un convenio con el Consejo Jacobeo dependiente del Ministerio de Cultura. El objetivo será potenciar la marca Camino de Santiago francés. También pondrá en marcha mejoras en toda la ruta y se repartirán fondos europeos para las localidades que atraviesan el camino. Nos va a permitir avanzar en proyectos que tienen que ver con la seguridad del camino, que tienen que ver con la señalización del camino, con la atención al peregrino y con dotar también de un contenido histórico, cultural, a lo que es el trayecto del camino francés. La capital leonesa vuelve a llenarse de cine. Desde mañana y hasta el próximo 12 de mayo, la ciudad respirará ambiente de séptimo arte con la celebración del IV Festival de Cine y Televisión Reino de León, un certamen que repartirá 15 premios entre las 96 obras seleccionadas y que pretende ser un aliciente para promocionar la ciudad a nivel turístico. Durante el festival, la ciudad recibirá visitas de numerosos aficionados al séptimo arte y profesionales del sector llegados desde distintos puntos de España. Una magnífica oportunidad para conocer León y disfrutar de sus atractivos turísticos y gastronómicos. Sabemos que el festival es un motor importante en esta ciudad fundamentalmente por el turismo. El bello patio renacentista del Hospital de la Piedad luce ya su nueva imagen. Se ha reformado y sustituido los ventanales y la carpintería del primer parte del claustro para facilitar su uso y afianzar su valor. La Consejería de Cultura ha invertido 90.000 euros en esta obra y en Benavent de la Junta ha invertido 600.000 en total. Mañana los Reyes de España van a inaugurar Escripta, la exposición de la Biblioteca Nacional de España sobre los textos manuscritos de la Universidad de Salamanca que se enmarcan en el octavo centenario de la fundación de esta institución. Una selección de 23 códices que reflejan 500 años de historia del libro manuscrito. Y con ella hoy les dejamos. Adiós. Línea sábano que puede que no identifique o su antigüedad, siglos XIV o XV, pero sí su título, Libro del buen amor. Esta es una de las tres copias conocidas de esta joya literaria, la de más texto además. Se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, pero ahora puede verse en escripta. El reflejo manuscrito de la historia de España y de la universidad. Se funda nada menos que en 1218 por el rey Alfonso IX de León y el libro que nos permite datar esa fecha como la fecha de creación es precisamente uno de los libros expuestos aquí. 23 códices seleccionados entre los casi 3.000 que atesora esta institución. Contiene obras anteriores a su fundación, como el libro de cánticos de la reina Sancha del 1053, traducciones de Seneca que eleva la categoría de la lengua vulgar o retazos de la historia como el códice de la geografía de Ptolomeo que acompañó a Fernando el Católico en Granada. A partir de los manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca los visitantes puedan llegar a ver o puedan llegar a sentir y a conocer 500 años de historia del libro manuscrito. Una muestra de la riqueza de fondos del archivo universitario más antiguo del país y que estará hasta principios de junio en la Biblioteca Nacional de España. Gracias por ver el video.